Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de un país muy particular por los procesos que viene viviendo desde hace varios años, que es Venezuela. Venezuela gobernada por Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es heredero de Chávez, en cierto sentido. Tenemos que Venezuela está viviendo una transformación muy grande en los últimos años, que se aceleró muchísimo en el 2021. Primero que todo hay que decir que la economía de Venezuela desde hace décadas fue una economía rentista, basada en la exportación del petróleo y sus derivados. Esto hizo que la estructura económica venezolana se estancara, que no hubiera realmente un sector productivo más allá de lo relacionado a eso. Inclusive la agricultura fue un sector que se estancó totalmente y relacionó todo lo mismo, a depender del petróleo y cómo ese capital que ingresaba masivamente se iba distribuyendo en distintos sentidos dentro de Venezuela. Mucha gente vivía de eso directa, pero más indirectamente. Bueno, esta realidad fue tan brutal que, por ejemplo, volviendo al tema de la agricultura, Venezuela es un país que tiene muchísimas tierras fértiles, pero que tiene un sector agropecuario bastante débil en relación a su potencial. Con la llegada de Chávez al poder se intentaron algunos proyectos de desarrollo, en general, algunos con moderado éxito, otros fracasos rotundos. Pero bueno, luego vino todo un proceso que todos sabemos y Venezuela colapsó económicamente, en parte por las malas políticas internas y en parte también por las presiones externas y haber quedado afuera del mercado mundial por las sanciones. Esta situación pareció insostenible, es algo que llevó a millones de venezolanos a migrar a otros lugares del mundo. Esta migración se dio para todos lados. Tenemos que muchos venezolanos fueron a Colombia, millones de venezolanos fueron a Colombia, otros tantos a Ecuador, cientos de miles, a Perú también cientos de miles, a Brasil, cientos de miles, a Chile también, a Argentina, a Estados Unidos también, a México, a lo que sería España y Europa. Entonces para todos lados aproximadamente 6 millones de venezolanos fueron como consecuencia del colapso económico y también hay que decirlo, colapso social, porque Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo, con tasas de homicidios gigantescas, altísimas, con una cantidad de decenas de miles de muertos relacionados más a un país en guerra que a un país en paz, en teoría, ¿no? Pasado ese momento, que todos esperaban que el gobierno venezolano colapsara, que el Estado, inclusive venezolano, colapsara, eso no sucedió, se mantuvo firme por algunos factores específicos de Venezuela, bueno, un factor principal fue la alianza que pudo hacer el gobierno con las fuerzas armadas, a las que le dio un montón de privilegios. De esta forma, al tener el monopolio de la fuerza, el sistema venezolano que se fue generando, se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy. Pero lo que es lo que está pasando económicamente dentro de Venezuela, y esto es muy fascinante. Ya dije previamente en otro video, que Venezuela estaba yendo hacia el modelo chino más explícitamente, este modelo que mezcla autoritarismo, político, pero con una apertura muy grande en lo que tiene que ver con la economía. Y yo diría que esto es inclusive más extremo de lo que parece, porque no es simplemente una apertura económica al estilo chino, porque China dentro de todo mantiene bastantes controles en muchos aspectos en la economía, sino que se está dando una verdadera revolución capitalista, en el sentido más extremo posible dentro de Venezuela, en base a ese colapso que se dio previamente, a lo que me referí previamente. Tenemos que la economía en los últimos 7 años de Venezuela se había contraído un 80%. Esto fue, bueno, un colapso gigante, y que está más relacionado a países en guerra, otra vez, esta situación de guerra, y no a países en paz como en teoría de Venezuela. En 2021, el producto interno va a aumentar entre el 5 y 10%, y que va a ser el primer año en el cual la economía va a crecer bajo Nicolás Maduro, que asumió en 2013, hay que recordar. ¿Y esto a qué se relaciona? Y se relaciona a varios fenómenos, uno de los cuales los voy a explicar en otro video, que tiene que ver con la fuerza y cómo el Estado venezolano mantiene su fuerza internamente, con las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad. Por eso me voy a explayar en otro video. Ahora me voy a referir a lo que tiene que ver con la economía específicamente. Venezuela está viviendo un mini boom económico, y de hecho, de hecho, se dolarizó. Venezuela es una economía dolarizada, la moneda que se maneja es el dólar. Hay una gran afluencia de efectivo que deriva de distintas fuentes. Algunas derivan de la exportación de petróleo, que ahora se hace de manera clandestina, ya que está bloqueada esa exportación por Estados Unidos y distintos organismos. Pero eso se sigue haciendo. Otra parte viene de que muchos venezolanos ricos están trayendo de vuelta los dólares a Venezuela en vista a que la situación está mejorando y está la posibilidad de ganancias extraordinarias por cómo se está dando toda la situación. También, obviamente, la tercer fuente de dólares que están entrando a Venezuela es de las remesas de los 6 millones de venezolanos que dije previamente que habían ido a otros lugares del mundo y están mandando dólares a Venezuela. Así que tenemos una gran afluencia de dólares a Venezuela, lo que ayuda, a su vez, a una dolarización mayor. Pero esto no es todo. Porque el gobierno venezolano, hace rato que dejó de lado todas las políticas regulatorias que tenía previamente con el modelo chavista. Y se pasó un modelo netamente neoliberal, ya sé que hay gente que no le gusta el término, pero es la verdad, en el cual se levantaron los controles de precios, por ejemplo. No hay controles de precios en Venezuela. Las importaciones están libres de aranceles y prácticamente no hay aplicación de impuestos a las empresas y los individuos. Así que tenemos un modelo chino recargado, un modelo chino pero extremo, porque China sí mantenía un control muy fuerte en algunos aspectos económicos. Por ejemplo, la cuestión de que las empresas tendrían que tener un gran porcentaje de accionistas chinos. Venezuela no se da ningún tipo de control. Como dije previamente, los impuestos prácticamente no existen. Nadie va a cobrar impuestos. Entonces todo esto lleva a que se desarrolle una economía capitalista extrema, que ni siquiera en los países más capitalistas existe. Un aspecto muy interesante de esto es la cuestión de los casinos, que habían sido prohibidos por Chávez. Estos volvieron y estos nuevos casinos están supervisados por quién? Y por nada más y nada menos que el ejército de Venezuela, que vende licencias por 350 mil dólares. Y bueno, ya se vendieron 30 de estas licencias, así que se van a abrir 30 casinos en todo el país. Esto obviamente ha apuntado a un público de alto poder adquisitivo. Y bueno, esta es otra de las características importantes del nuevo modelo venezolano, que apunta a una hiperpolarización social, en el cual conviven mega ricos, millonarios, con gente muy pobre que vive con algunos dólares al mes. Lo que tenemos también es que la inflación, de hecho nuevamente, se detuvo. Porque si bien hay inflación en lo que tiene que ver con el Bolívar, como es una moneda que prácticamente no se usa, tenemos que la moneda que se usa es el dólar, la inflación se detuvo. La gente gana en dólares, gasta en dólares, vende en dólares, por lo que la inflación es un fenómeno ya prácticamente del pasado. El problema es, obviamente, que estos precios son muy caros para los ingresos medios de un venezolano normal. Pero justamente acá entra nuevamente el factor capitalista, ya que mucha gente está llevando a cabo emprendimientos que, vuelvo a decir, no son controlados por nadie, no hay ningún tipo de regulación. Y estos emprendimientos a veces funcionan, muchas veces enfocados en esta clase alta, hipermillonaria, e intentar darle algún servicio, algo, o también, como dije previamente en otros videos, dar servicios a gente del exterior a través de internet, lo que puede ser servicios virtuales. Eso también genera mucha ganancia para los venezolanos que se quedaron en Venezuela. Así que lo que tenemos es una revitalización del comercio, una dolarización, y una total liberalización de la economía, que llevó a que la economía venezolana empiece a crecer. Este proceso está incipiente, es incipiente, pero, si nos revertimos, si vamos a ver los ejemplos pasados donde estas medidas se llevaron a cabo, lo más probable es que tengamos que Venezuela ya empezó el camino a la recuperación económica, a un modelo económico propio, un modelo económico venezolano, dolarizado, increíblemente liberal, libre, pero claro, como está dentro de este nuevo modelo asiático, chino, o como lo quieran llamar, un modelo donde no hay libertades civiles y políticas, o por lo menos están muy, pero muy restringidas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, ponganme su opinión, ¿creen que este nuevo capitalismo a la venezolana va a funcionar o no? Los leo en los comentarios. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.